Vamos a rezar todos la coronilla de la misericordia, estamos en la hora de la misericordia, a las 3 de la tarde. Vamos a hacer todos esta hermosa oración y terminada la coronilla, iniciamos el recorrido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 el Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Crean Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue conseguido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó dentro de los muertos, subió a los cielos y está asentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha venido a juzgar a vivos y muertos. Crea en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Eternal Father, I offer you the Body and Blood, Soul and Divinity of your dearly Beloved Son, Our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, eternal Father, I offer you the body of blood, soul, and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, for 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 his sorrowful passion, Have mercy on us in all the world. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us in all the world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For his sorrowful passion. 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 For the sake of 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 the mercy of his sorrow果 being. Holy God, mighty one. Holy mortal one. Holy mortal one. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, holy mighty one. Holy immortal one. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Mortal One Have mercy on us and on the whole world Oración final Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita Y el tesoro de compasión inagotable Rueve a nosotros tu mirada bondadosa Y aumenta tu misericordia en nosotros Para que en momentos difíciles no nos desesperemos Ni nos desalentemos Sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad Que es el amor y la misericordia misma, Amén Bien pues empezamos nuestra procesión, nuestro recorrido No vamos a ir caminando todos detrás del camión Detrás del Santísimo Sino que estaremos en las calles por donde va a pasar Ahí está el mapa, en las páginas de la parroquia En las redes sociales Para que sepan por donde va a pasar el Santísimo Y lo estén esperando con sus familias Ahí por sus calles, frente a sus casas Y entonces ahí pasará el Señor bendiciendo a toda la comunidad